ahi comienza la filmacion ahi esta filmado se da un poquito que hay que sacarlo de aca todo bien ah te esta pasado ahi claro, yo la se que? y hola che eh? yo voy hay que subir ok alas pon el otro pasa la vez ah 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 un ah 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 Es tu último día de pasear en auto. Tiene una tranquilidad. Vamos a llevarlo un poquito para allá. Tiene como 30 o 40 kilos, ¿no? ¿No le hace nada que va a agarrar así? No. Te tiene a la cola. Hay agua, ¿eh? ¡Cachacula! ¡Gracias! 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 ¡Hola, papi! ¿Te fuiste? ¡Toma! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Vos seguís filmando! Ni se quiere ir a ti. ¿Se querrá volver con nosotros? ¡Pero mira como el pescado está en la vecina! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quiere que te caiga el agua? ¿Qué es por... ¿Qué comen? ¿Qué don? ¿La carepa, tío? ¡Dale, che! ¡Toma! Yo creo que lo culo que era guacha esta cosa. No puede estar tan tranquilo. Estamos... Pero vamos a llevar más a este que era el agua. ¡Vale! ¡Vale! Yo quiero que lo digas. ¡Dale! ¡Sonson! ¡Date! Tiene que no joder la filmación. ¡Dale! Para que si va pegamos una extensión para acá. ¡Si! ¡Con el palo nomás tocarlo! ¿A ver si se va? Quiero que lo quiera. que le hice? bueno esta bien dejalo no? esta el chocho aca? la verdad es que no conocía el chocho ¿se vamos al agua? ¿se largamos ahi? que caigan no cae ahi en el a ver che no no va a pasar por ahi chapo je 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 allá hay inodo che soli ahi si va no pero dejalo no mas Raul capa que no y si no, tiralo y lo tiramos más allá, tirado para atrás no se ve vuelta no vale papi vale vale movete chiquita, movete vale papi ahí está vale quiero verlo nadar vale si sale mira si empieza a pedir agucido y hemos tenido que atacarlo ya sería que colmo que lindo hacer para esta mano que te parece muy bien grande espectacular mirá donde va ahí las burbujitas se va ahí esta por allá que capo no mueve ni el agua por donde va pero en serio se ven las burbujitas en algunos casos hay alguna burbuja dan más ganas de bañarse y luego haces el sábado y está así afuera Gracias.